En el episodio anterior Lo que pasó fue... Por eso no quería contarles Yo tampoco hubiera dicho nada Gracias ¡Anímate! Yo sé que es súper fuerte Pero yo siento que es momento que eso salga a la luz Para que las cosas se puedan resolver ¡Claro que sí! ¡No estoy segura! Javi, puede que sea un poco difícil Pero siempre, la verdad, es la mejor opción ¿Sí? ¿Nota colorida? ¡Creo que sí! Yo sé que es súper difícil en esta situación Y que es demasiado complicado Pero creemos que eso es lo mejor No, no, no le cuenten por favor Sí, mejor, sí Mejor calmémonos Y esperemos a que se calmen las aguas ¿Sí? Por favor, no le digan nada ¿Quién se cree ese sujeto? Pues no sé por qué Ella no es tan fácil de contentar Bueno, pero te vamos a ayudar En contra de lo que nos pidió Sony Sí, así que más te vale que hagas las cosas bien Muchas gracias, chicas, de verdad Gracias ¿Y ahora qué hacemos? Chicas, estaba pensando que no puedo creer lo que nos contó Javi Uy, sí Podemos ser impactantes No me lo esperaba ¡Qué impactante noticia! ¿Saben qué me preocupa un poco? ¿Qué? Pues que Javier quiera como fingir demencia Y esperar que todo se calme y nunca decirle la verdad a Sony ¡Exacto! Además, si Javier no le dice nada a Sony Y Sony se entera que nosotras sabemos ¡Si no le dimos nada va a ser peor! ¡Tu peor pesadilla! Chicas, ¿entonces ustedes creen que deberíamos contarle la verdad a Sony? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no sé! ¡Qué difícil encargar con un secreto así! Y más que es nuestro amigo Pues entonces no le digamos y ya, eso fue hace un montón de tiempo ¡Pues claro! Si nosotras le llegamos a contar o ellas le llegan a llegar a ser peor O sea, se va a molestar muchísimo más ¡No! Yo creo que siempre la verdad por delante Así que lo que podemos hacer es convencer a Javier de que él sea el que se lo diga Vamos a llamarle ¡No nos dejaremos ganar! ¿Hazlo? ¡Hola, Javi! ¡Javi, si no le dices el secreto a Sony! ¡Y eso lo vamos a decir nosotras! ¡Eso lo decidimos! ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo haces eso? Bueno, bueno, chicas ¿Puedes cantar algo, por favor? ¡Sí, Javi! Pues te queríamos decir algo así, pero más sutil ¡Ay, sí, Javi! Perdónanos Sí, de chicas Con estilo Javi, es que escúchame Lo que pasa es que nosotros pensamos que la transparencia es lo mejor Y la verdad nos da miedo que Sony se entera algún día Que nosotros sabíamos ese súper secreto Y que nunca le dijimos nada ¿Te imaginas? Pues sí, chicas, de verdad Ustedes tienen razón Lo siempre decís la verdad Pero es que no es fácil A día de hoy sigue con traumas Pero igual fue algo del pasado que... Ella lo va a entender Sí Bueno, está bien, no puedo hacer caso Pero entonces, espérense Si quieren, reúnanse Vienen a mi casa a grabar A donde yo lo perdonan A la casa de Jolo a grabar Y pues ahí yo hablo con ella si quieren Es que estoy nervioso ahorita Está asustada Ok, sí, nosotras vamos a planificar algo Para que ustedes se puedan encontrar y puedan hablar bien Sí, como calmar las cosas Muchos menos, por favor, que ya se tranquilas Sí, es cierto Queremos calmar las cosas primero Y cuando ya esté todo más calmadito Hablen, ¿sí? Bueno Ay, bueno, Javi, somos en contacto Un abrazo Un abrazo, chao Adiós Ay, bien, hicimos lo correcto, amigas Ay, sí Siento que sí Al día siguiente Ay, Ami, no ¿Por qué tú ya estás en pijama? Ya prontito tenemos que ir a grabar a Jolo Ventura ¿Por qué no te amiglas? Ay... Mía, no me siento bien No quiero ir a grabar ¿Por qué? ¿Comiste algo que te cayó mal o qué? Sí, 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 sí fue eso Mentira detectada Yo sé que no fue por eso Ay, Sony Deberías intentar relajarte Intentar ya pensar en otra cosa Deberías aprender como a diferenciar más La parte del trabajo, de las grabaciones De lo sentimental Porque si no, no vas a poder grabar nunca Eso tiene sentido para mí Imagínate, no puedes dejar que eso afecte a los coloridos Ay, Dios mío, pero es que no es tan fácil Hagamos algo Voy a ir, voy a intentar Voy a poner la mejor actitud Pero en diez minutos Ay, ajá Ay, no Mira, esa es la actitud, amiga Así que arreglándote en tres, dos, uno Poniéndote linda y bella, ¿sí? Es dura de conquistar Mira, me prestas un chaqueta, porfa Sí, a mí, ahí está Oigan, chicas, tengo que hablar Es que Sony está más afectada de lo que pensaba Por todo el tema de Javier Ni siquiera quiere ir a grabar ¿Qué es lo que piensan hacer? Pues después de todo lo que nos contó La verdad sí es entendible Ay, pues sí Pero, chicas, la verdad yo quiero hacer algo para que esa situación se acabe Ya, deberíamos aprovechar que volvamos a grabar Para hacer algo para que ellos tengan la oportunidad de hablar Y que todo esté normal otra vez Admiro a los soldados con iniciativa Sí, así se va a mejorar el ambiente en las grabaciones porque está muy tenso Pues a mí se me ocurre algo No sé si hagamos alguna actividad divertida o algo dinámico para que ya se relaje un poquito Bien pensado, Woody Ay, me encanta Podríamos hacer un juego de quién come más Fuera, impulso de idiotez ¿Y si las encerró? ¿A quién van a encerrar? ¿Los descubrieron? Las escuché La última vez salió muy mal Eh, chicas, con esto no se juega No, dale Sony, mírate, ¿no te has metido todavía? Anda a cambiarte, por favor Arregla Ya No quiero Anda Fuera de aquí Bueno, chicas Ya sabemos lo que tenemos que hacer Así que Ay, ya miramos que nos inventamos ¿Vamos? Sí, vamos ¡Hola! Coco colorida Coco colorida ¡Hola! Hola Hola, chiquita Ay, chicas Es Yami Dice que no tiene las baterías cargadas de la cámara, entonces no podemos empezar a grabar Puede que tengamos un problema Pues, deberíamos hacer algo para pasar al rato Ay, sí, me encantó la idea ¿Qué se te ocurre, Lila? Se me ocurre que hagamos un desfile Sí Me encanta la idea Con cosas que encontramos por toda la casa Hacemos así nuestro outfit para desfilar Ay, sí Ya, ya, ya ¿Qué tan difícil puede ser? Y nos vestimos, yo las puedo vestir también, yo hago mucho eso, como que me gusta asesorar, como que... Delis Y como que te pongo unas caminitas ¡Ay, Lata, sí! Por supuesto, sí En sus marcas, ¿listos? ¡Alita! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ahhh! ¡Muestren su talento, chicas! ¡Ahhh! 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 ¡Ramírez! ¡Ahhh! 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 Yo me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella! ¡Ahhh! 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 ¡Ahora con ustedes otro personaje increíble, radiante como el sol, lleno de color, lleno de música! ¡Ay no, ya juguemos otra cosa, ya me cansé! ¡Ahhh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hashtags son tontas! Chicas, me encantó este juego, pero ¿qué tal si jugamos verdad o reto? ¡Ay sí! Así que canta extremo que nadie lo haya hecho antes. ¡Soy extremo! Además, aprovecho para preguntarle unas cosas que me interesan. Debe tramar algo muy privado. ¿Y cómo son las reglas del juego? Peli, tranqui, es muy fácil. Tú escoges entre verdad o reto, si quieres decir una verdad o un reto. Hablando de eso, yo creo que este juego va a estar muy fuerte, así que voy por un vaso de agua. Yo digo que respete su último deseo. Bueno, yo quiero comenzar. Y elijo verdad. Yo sé que te voy a preguntar, Nia. ¿Tú tendrías algo con...? ¿Con Yamit? ¡Prendió esta mierda! Bueno, chicas, yo nunca me negaría al amor, pero a Yamit lo veo solo como un amigo, un amigo de canciones. ¡Ay! Yo quería otra respuesta. Fuimos timbados. Lila, ahora vienes tú. ¿Qué escoges? ¿Verdad o reto? ¡Reto! ¡Cabrona! ¿Se lo puedo poner yo? ¡Sí! ¡Sí, excelente! A ver, ¿qué le pongo? Ya sé, róbate algo en el cuarto de Yolo. Sí, cómle algo sin permiso y que es algo valioso. Sí. ¿Qué se ponga ahora? ¡Gallina! ¡Ay, ves! ¡Sí, verdad! Lila. Lila. No es robar si te lo llevas rápido. Miren lo que cogí, es un regalo súper especial que las Yolitas y Yoro Curls le enviaron a Yolo. Pero ¿y cómo lo lograste tan rápido? Esa es una excelente pregunta. Me escabullí y al parecer no hay nadie en la casa. ¡Tenemos el lugar para nosotras solas! Bueno, chicas, ya cumplí mi reto y ahora te toca a ti, Javi. Escoge ¿verdad o reto? Bueno, Sam, voy a hacer reto, pero... ¡Ay, déjame, me quito! Esto que me vale mucho los pies, ¿quién me lo pone? ¡Yo lo pongo! ¡Uy! Tal vez sea mejor no empeorar las cosas. Te reto a que le digas una verdad a Sony. Mi amiga, ese reto me dio calor. ¡Cumple, cumple el reto! Javi, 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 Javi. ¡Ay, no, chicas, ustedes me hicieron trama como siempre! Bueno, está bien, les voy a decir. Amigo, jamás dude de ti. Sony, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a tu casa, que fuimos en Tresmi? Sí, sí. Sí. Bueno, resulta que... ¡Ay, Sony! ¿Estás bien? ¡Estás bien! Espera, 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 aquí está. ¿Qué acaba de pasar? Yo voy a buscar un recogedor para poner esto. Cuidado, cuidado con los pies. Voy a poner esto así. Ok, Sony, vamos, te lavo las manos por ahí, están cortadas. Cuidado ahí. ¡Cuidado, niñas! Cuídense. Javi, quería decirte algo. Ya que Sony estaba dispuesta a escucharte, deberías de aprovechar y contarle toda la verdad. Tranquila, no se preocupen por nada. No tienen que aprovechar nada, en serio. Ya, ya estoy harta de ustedes, todas las incomodidades que me han hecho pasar. ¿Qué les pasa? ¿Saben qué? Yo estoy cansada. Me refiero a llevar a Javier que a mí. ¿Saben quién me voy? Me voy de verdad, en verdad. ¡Chao! ¡Pero Sony Spiro! Javi, la verdad es que tienes que decirle la verdad a Sony. Nosotros ya no podemos meternos más ahí. O sea, si no nos detenemos va a pasar algo muy grave. Sí, Javi. La verdad, nosotros hicimos lo más que pudimos, pero ya, o sea, no podemos hacer nada más. No tenemos tiempo para ocuparnos de nada más. Javi, sí, ya es momento. Ya mira todo lo que ha pasado. Está también como un poco sofocado. Ya es momento de que le digas la verdad y se acabamos con esto. Ay, niñas, por favor. Yo sé que Sony es su amiga, pero si se puso así todavía no hemos hablado. ¿Cómo se va a poner cuando hablemos? Tienes razón lo que dice. Yo estoy súper confundida. Hay tantos secretos, hay tantas cosas que pensaba que no sé qué hacer y tal. Y si le digo a Sony por accidente. No, 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 no. Por favor, niñas. Ustedes saben que si alguien tiene que hablar con Sony, voy a ser yo, ¿listo? Sí, ok. Y lo que pasa es que ahorita no sé en qué momento, ni cuándo, ni cómo, pero yo lo voy a hacer. Es que ya esa niña es muy difícil. ¿Qué hacemos con ella? En el próximo episodio... Bueno, chicas, yo sé que ustedes no hacen las cosas de mal, pero entiendan. Yo les estaba muy dolida estos días, o sea, no me hallaban. Ustedes se dieron cuenta, no pueden ni meditar. Ya, chicas, ya tengo un plan certificado por mi Yolito y por Nando para poner en la raya de una vez a Sony. Ay, no, me da mucho tiempo de poder ver. Ya, aquí. Y me estoy variando. Poli, poli, ¿hace aquí? Ajá, aquí. ¡Suscríbete al canal!